¿Qué pasa genios? Saludos y muy buena lucha. Bienvenidos al canal de Solo Wrestling en YouTube. Hoy tenemos que analizar lo que puede suceder el próximo año en WWE porque amigos, podría regresar King of the Ring. En efecto, amigos, en los últimos días se ha hablado del posible cambio de modelo en los Premium Live Event de WWE. Es posible que desaparezcan pay-per-views temáticos y aparezcan nuevos tipos de eventos, entre los cuales se incluiría el evento King of the Ring, que también a su vez incluiría Queen of the Ring, es decir, torneo masculino y torneo femenino de WWE. Dave Meltzer, periodista de Wrestling Observer, ha informado de esta noticia en su último boletín de noticias semanal. Además, ha confirmado también que posiblemente tendremos otra visita de WWE en el Reino Unido y también dos visitas más en Arabia Saudita, todo ello en 2023. El evento King of the Ring anteriormente era conocido por ser un torneo en el que el ganador se convertía en el rey de WWE. De este torneo salieron grandes ganadores que propulsaron su carrera, como por ejemplo Bret de Hitman Hart, Owen Hart, Brock Lesnar, Edge, incluso el caso conocido de Stone Cold, Steve Austin. Durante los primeros años, este torneo se celebraba solo en un pay-per-view, un modelo que cambió a partir del año 2006, donde el torneo empezó a disputarse en shows semanales y posiblemente alguna final en algún evento pay-per-view. Vamos a ver si este modelo persigue en la actualidad si WWE quiere hacer de el nombre King of the Ring o Queen of the Ring un evento sólido, un evento Premium Life Event, donde ahí se celebren todos los combates o si siguen utilizando el modelo anterior, como por ejemplo el de tener las eliminatorias en los shows semanales y una final o semifinales o cuartos de final en uno de estos eventos Premium Life Event. Sinceramente y como opinión personal, yo voto a favor del regreso de King of the Ring y también la inclusión de Queen of the Ring. Lo que cambiaría, a diferencia del pasado, es que el ganador obtuviera otro tipo de premio, no ser el rey de WWE, sino por ejemplo entrar en el número 30 en la batalla real de Royal Rumble, alguna opción diferente a lo que teníamos en el pasado para darle un poco más de juego al asunto. Amigos, seguiremos informando sobre las noticias que tengan que ver con este asunto. Como siempre os digo, os esperamos en solowrestling.com, aquí en el canal de YouTube. Si queréis nos podéis apoyar suscribiendos y como siempre os digo también, saludos y muy buena lucha.